Filmax presenta 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 ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. El número del chupito de Brandi me ha parecido prometedor. Vale. No, no, no. No me digas tu nombre. No quiero saber cómo te llamo. ¿Y eso? Porque no quiero llamarte como te llaman los demás. ¿Por qué? Porque te quiero poner un nombre que signifique algo para mí. Uno que se lo conozca yo y que se lo use yo. Y tú harás lo mismo conmigo. ¿Buscarte un nombre? Sí. Pero no ahora, cuando nos conozcamos mejor. ¿Crees que estoy loca? ¿Estás loca? Quizás. ¿Qué más da? Me encanta de conocerte. Te llames como te llames. No, no, no. Dos besos no. Claro que no. ¿Cómo se me ocurre? Es que no me gusta besar por besar. ¿Alguna pregunta? Sí, pero te van a decepcionar. Son un poco tópicas. ¿Eso es halagador? Hacer preguntas tópicas. No, que acabemos de conocernos y te preocupa decepcionarme. Es que la primera pregunta de esta novia que... casi prefiero que te la hagas tú misma. ¿Y si lo que me pregunto no es lo mismo que ibas a preguntarme tú? Seguro que sí, ya verás. Vale, pero la respondes tú. Trato hecho. ¿Podemos darnos la mano? Sí, sí, porque significa algo. ¿Hago esto a menudo? ¿El qué? ¿Entrarle así a la gente? A veces, cuando ves a alguien interesante. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué te he entrado a ti? Porque me consideras interesante, no sé por qué razón. ¿Por qué razón? Eso contéstalo tú. ¿Te gustan los parques? No voy mucho, pero sí. Me encanta ir a los parques y ver a los niños jugar. De repente un niño se acerca a otro sin conocerse de nada. Y simplemente le dice, ¿jugamos? Y se pone a jugar. No sé, cuando te di, pensé que querrías jugar conmigo. ¿Jugamos? Vale. Genial. ¿A qué jugamos? Eso es lo que nos diferencia de los niños. Ellos siempre quieren saber a qué están jugando. Pero tú y yo vamos a descubrirlo mientras jugamos. ¿Cuánto va a durar el juego? Hasta que nos aburramos. ¿Hay reglas? Sí, hay reglas. No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. Así que, nada de internet y nada de teléfonos. Pero se supone que la idea es que nos vamos a volver a ver. Es la idea. Y entonces, ¿cómo quedaremos? Hablando. Tal día, tal hora, en tal sitio. Es un método que lleva funcionando siglos. No tiene por qué fallar ahora. No. No tiene por qué. ¿Algo más? Sí. ¿Te gusta ir poco a poco? A mí no. No quiero perder el tiempo. No quiero dar rodeos ni silencios incómodos. Así que si te pregunto algo, me respondes en el acto. ¿Y si no me da la gana? Miénteme. Mentira es mucho más creativo y mucho más divertido que decir la verdad. Yo confío mucho en la mentira. Como dijo alguien, la mentira siempre dice la verdad. ¿Quién dijo eso? Yo, hace dos segundos. Muy bien. Te mentiré. ¿Alguna norma más? Sí. La más importante. Pase lo que pase. No te va a molestar. ¿Es peligroso? Sí. Mucho. ¿Para mí? ¿O para ti? Me tengo que ir. Entonces, hoy es lunes. Dentro de una semana nos vemos aquí. Más o menos hasta ahora. Perfecto. Nos lo vamos a pasar bien, Trillo. ¿Apá? ¿Apá? ¡Apá! 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 Cristóbal, ¿estás ahí? Querido socio, necesitamos al Anton Chekhov que llevas dentro. Esta es la situación. A mitad del primer acto, Mema y Lerda están siendo perseguidas por asesinos de la mafia rusa. Puro Chekhov. Las quieren matar porque creen que son polis haciéndose pasar por detrás a las mentales. Y Mema y Lerda huyen, pero porque creen que los asesinos rusos están enamorados de ellas. ¿Les parecen feos? No. Lo siguiente. Voy a pasar por alto esa provocación. ¿Cuál es el conflicto dramático al que nos enfrentamos? Que se libren de los asesinos porque A. Mema les vomita encima. O B. Lerda se echa uno de sus peros y los deja inconscientes. No es una decisión fácil. ¡Ja! Si fuera fácil cualquier idiota podría tomarla. ¿Un vómito o un pedo? De ahí la cuestión. Mema y Lerda. Mema y Lerda. Mema y Lerda. Mema y Lerda. Hoy me ha entrado una chica. ¿En serio? Sí. ¿Estás seguro? Creo que sí. ¿Eh? No. Lo siguiente. Deja de provocarme. Perdón, quise decir, muy fea, monstruosa, horripilante. No, al revés. Era muy maja. ¿Recuerdas aquello que te dije que pensaba hacer y que me dijiste que no hiciera? ¿Lo hiciste? No. Lo hiciste. ¿Sabes? ¿Eres capaz de combinar gran brillantez intelectual con una imbecilidad tan pura que...? ¿Qué? De verdad, me tienes fastidado. A lo que voy es que si no lo hubiera hecho, no habría llegado al lugar donde la tía que me entró, me entró. ¿Cómo se llama? No me lo ha dicho. Claro. ¿Para qué quieres su nombre cuando puedes llamarla la tía que me entró, que suena que te cagas? Yo tampoco le he dicho el mío. ¿Seguro? ¿Para qué va a creer ella el tuyo cuando puede llamarte el tío al que entré, que suena que te geñas? ¿Quiere que nos pongamos nuevos nombres cuando nos conozcamos mejor? ¿Te das cuenta que puede ser una puta loca? Sí, o lo que los hay atoladas, en teoría del cine, llamar a la manic pixie dream girl, la manic pixie dream girl. Y como no hay ya suficiente caos en tu vida, vas y metes a una jodida loca a ver si así petas del todo, ¿verdad? Pero igual no está tan loca. Bueno, no creo que vaya a ganar el premio príncipe de las turias de la cordura. Pero puedes intentar tirártela. Un buen polvo siempre aportará algo de luz a todas esas... tinieblas. Hay algo que no te he dicho. ¿Ay, Dios? ¿Sobre qué? Sobre la manic pixie dream girl. ¿Tiene algo que ver con María? No. Tiene algo que ver con María. ¿Qué pasaría si mientras huyen de los asesinos rusos, Mema y Lerda chocan cabeza contra cabeza e intercambian las personalidades? ¿Mema pasa a ser Lerda y Lerda Mema? Es solo una idea. Me gusta. Me gusta. ¿Por qué? Porque si Mema vomita y Lerda se echa pedos, ahora Mema se echaría pedos y Lerda vomitaría. Alta comedia. Ojo, 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 no nos pasemos de sofisticados. Antes la muerte. Sí, sí. Voy a darme una ducha. Datela, datela, que la has ganado. Yo voy a explorar esta línea. Joder, me encanta escribir. Hola. Hola. ¿Llevas mucho? Media hora. Pero tranquila. Me gusta esperar. Me voy y vuelvo luego. En serio. Mientras espero pienso en las tonterías en las que no tengo tiempo de pensar. No hay tonterías, se refiere a las cosas que de verdad te importan a que sí. Probablemente. Oye, es nuestra primera dita oficial. ¿Te vas a poner ya en plan Pablo Coelho? Uy, uy, no juegues con fuego. ¿Qué te pongo? ¿Y este exceso? Seamos intrépidos. Me vamos en paso. Ponme lo mismo y que sea lo que Dios quiera. Aunque me compares con Pablo Coelho, me alegro de que hayas venido. Pensabas que fallaría. Cambia la posibilidad, ¿no? No, de hecho tenía ganas de que llegara hoy. ¿Por qué? ¿Te gustó? Eso es una pregunta con truco. ¿Como casi todas las mías? Entonces te daré una respuesta con truco. ¿Cómo no vas a gustarme? Eres una fantasía masculina clásica. Es una chica atractiva, divertida, inteligente y algo loca que revoluciona con su pasión por la vida a un hombre aburrido. ¿Eres un hombre aburrido? No. Lo he dicho para que te lo ocurres. A las tías os encanta revivir a hombres con problemas. No me digas. Especialmente tipos duros, chicos malos, taradetes de ese perfil. Esto es más prometedor que lo del branding. Sigue. Alguien debería decirle a los chicos duros y a los tipos malos por qué triunfan con vosotras. No pares ahora. Ellos creen que os derretís cuando les veis haciéndose los chulitos. Pero en realidad es vuestro instinto maternal el que os deja ver a través del disfraz. ¿Y vemos al niño interior? Exacto. Veis al niño tímido e inseguro que intenta superar su miedo a las tías disfrazándose de héroe chumbo de pelichumbo. Eso os provoca ternura y os acostéis con ella. Le dais el premio. Y esa es la razón por la que nos gustan los chulos. Veis al niño interior que os despierta instinto maternal. Ya. O sea, es algo así como incesto. Y, 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 impulso de incesto inconsciente. Esto es la primera vez que lo verbalizo. Ya. No, yo no lo verbalizaría mucho más. Sobre todo con mujeres delante. Bueno, ¿y qué método de seducción usas tú? Hacerme el chulo y el duro. Ah, ¿y te funciona? Sí. A veces. No siempre. Casi nunca. Pero según tu teoría, cada vez que triunfas con ese método es debido a la pena que provocas. Y en el fondo, todos los tíos lo sabemos. Pero no hablamos nunca de ello. Ni hablaremos. Es nuestro secreto. ¿Os importa a ti y a tu niño interior si voy al baño? No, no nos importa. Esta es nuestra primera vez que yo vine al baño y parece el cuarto. No debería haber todo esto para nada más superficial. Me he hecho una lixis. Me he ido adentro de tres años. Ya. Bueno, pues voy a ir un momentito a hoy y cuéntame algo sobre ti, no sé. Como si nos estuviéramos conociendo. Soy un agente secreto alienígena y mis jefes me han encargado de asesinar a los líderes políticos más importantes de la Tierra. Hombre, pues nos haces un favor. No te creas. El plan es crear caos para que nuestra invasión resulte lo más fácil posible. Ya. ¿Y sabes cómo te los vas a cargar? Tengo que pensarlo bien. Es un magnicidio múltiple. Y no puedo fallar. O me hará un consejo de guerra intergaláctico. ¿De qué planeta dices que vienes? De uno que está a tomar por culo. Ah, sí sé cuál es. Y allí tienes novia, estás casado... No nos hace falta. Somos armazónitos. Oye, es muy aburrido hablar de uno. Puedo empezar a mentir, ¿no? Hablando de mentir, digo yo que te habrás creado una falsa identidad terrestre para pasar desapercibido, ¿no? Claro. No voy por ahí contando que soy un asesino intergaláctico. ¿Y cómo es esa fachada? ¿Cómo crees tú que eres? Supongo que te haces pasar por un tío de Zaragoza que, a siempre vista, no tiene nada de particular. Perfectamente normal. Con un trabajo, con un entusiasmo. Es frustrante. Y una vida social no del todo satisfactoria. Perdiosa. Oye, ¿y cómo fuiste a la librería? Yo voy mucho por ahí, nunca te había visto. Me encantan las librerías. Son lugares mágicos. Ya, claro. Por eso aparecen en ellas chicas como yo, que revolucionan con su pasión por la vida a los asesinos intergalácticos. Y esa es tu propia fachada. ¿Tú crees? Yo creo. Quizás que soy así. No. ¿Por qué no? Porque si lo fueras no sería real. Serías un personaje de ficción. Existirías solo para ayudarme a encontrarle sentido a la vida, sin importarte tu propia felicidad. O lo que un amigo mío escritor llama una Manic Pixie Dream Girl. ¿Eso qué quiere decir? Hada chalada de los sueños. ¿Soy un hada chalada de los sueños? No. Esa es tu fachada. Igual de buena que la que tengo yo, para ocultar que soy un asesino intergaláctico. ¿Y qué oculto yo? Ven. Creo que te han roto el corazón. Y hace muy poco. Te han dejado lo que nos puede pasar a todos. Pero tú te sientes como si te hubieran partido por la mitad. ¿Cómo lo sabes? ¿Podéis leer las mentes en vuestro planeta? Por supuesto. Pero es que además os vi. ¿Cómo? Un par de días antes de conocernos, entré a la librería. Y te vi, sentada con él. Y sin parar de llorar. ¿Y seguiste llorando un buen rato después de irse a ella? Además, el asesino intergaláctico eres un tramposo. ¿Has jugado con ventaja? ¿Podrás perdonarme? Has cambiado las reglas del juego. Y no sé si me gustan. Y mientras lo decides, podemos seguir jugando. Me tengo que ir. ¿Me acompañas? Sigue es colada por él. No puedo evitarlo. No es un tío guapo. No lo necesita. Es que es poeta, ¿sabes? ¿Maldito? Malditísimo. ¿Y es bueno? Sí, eso es lo malo. ¿Cuánto hora estás por él? ¿De cero a diez? ¿Nueve? Calculaba un siete. Es que se lo ha currado mucho. Es el típico que no para hasta conseguir que le adores. Y cuando lo consigue, se asusta y se va. ¿A buscar otra víctima? Posiblemente ya la tendría antes de dejarme. ¿Conoces bien al tipo? Sí. Es la segunda vez que dejo que me destroce. Espero que no haya una tercera. Y yo. Porque podría haberla. ¿Volverías con él? Si él cambiase y cambiase mucho, quizás. ¿Y eso es posible? Mi problema es que no creo en Dios, pero sí en los milagros. ¿Cuánto nunca te parezco del cero al diez? Cuatro. Bueno, esperaba un ocho. No. Estoy seguro de que por muy cabrón que haya sido, habéis tenido momentos preciosos. De esos de los que nunca hablamos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que de nuestras parejas, sobre todo, no nos quejamos. Nadie te llama para contarte el paseo romántico que se dio con su novia de la mano por el parque cogiendo flores y pisando juntos cacas de perro. Ya, pero sí para decirte, qué cabrón, mira lo que me ha hecho. O qué zorra, mira lo que me ha dicho. Ya. Y así somos. Vamos el coñazo con lo malo y nos guardamos esos momentos preciosos que hacen que sigamos enganchados a zorras y cabrones. ¿Sabes cuándo fue el último momento precioso que tuve conmigo? Sé que no fue el día que te dejo. El día de antes. El día coherente. Súper coherente. Tuvimos una cena romántica. Me dijo que me quería más que a nada en el mundo. Y al día siguiente, adiós. Puedo decirlo de dos formas. ¿Es un enfermo o un saco de mierda? ¿Qué le dices? No, los dos valen. Aún así le echo de menos. ¿En serio? Esa es la diferencia entre la vida real y las pelis. En las pelis un cabrón es un cabrón. Punto. En la vida real un cabrón puede ser también un cabrón. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevabais juntos? El suficiente como para hacerme creer que yo era la mujer de su vida. ¿Por qué te dejó entonces? Empezó diciéndome un huevo de idioteces sobre el karma, el destino. Fue tal que le pregunto si ha dejado de quererme. Y me dice que de hecho, me quiere tanto, que una relación de pareja se queda corta como manifestación de su amor. ¿No? ¿Por qué me dejó? No lo sé. Me dejó por la misma razón por la que dejamos y nos dejamos. ¿O sea? ¿Queré merecer algo mejor que tú? ¿Pedazo de cabrón? Súltale si te hace bien. ¿No pedazo de cabrón, tú? ¿Te das cuenta de lo que me has dicho? Acéptalo. Lo maquillamos de muchas formas. Pero cuando alguien te deja es porque cree que hay algo mejor que tú esperando. Lo que no digo es que tu ex lo vaya a encontrar. ¿Te decepciono? ¿Por qué ibas a depresionar? ¿Por qué no soy la típica fantasía más que ni la clásica? ¿Por qué estoy tan jodida como cualquier otra tía jodida del mundo? ¿Y enamorada de un enfermo y o saco de mierda? Ya. Qué poco de amor. No te preocupes. ¿Sabes lo que más me gusta de una mujer? Sorpréndeme. Sí, perfecto. Uy, ¿entonces te vas a enamorar locamente de mí? No. Me lo previste. Es peligroso, ¿recuerdas? Encima, ¿me escuchas cuando hablo? Al final vas a resultar una fantasía femenina clásica. ¿Existen los duendes chiflados de los sueños? ¿Yo qué sé? ¿Por qué no lo averiguas tú misma? Te he contado un montón de cosas. La semana que viene te va a tocar responder a un huevo de preguntas incómodas. Los malos tragos, mejor pasarlos cuanto antes. ¿Qué tal pasado mañana? Vale. ¿Conoces este sitio? Sí. Perfecto, porque ya no. Me lo ha recomendado mi socio. ¿Nos vemos allí para comer? Claro. ¿Sobre haces? Sí. Yo estaré con Pablo Coelho pensando en nuestras tonterías. Hasta entonces, duendes chiflado. Adiós. A la chalada. Me gusta. Un nuevo nombre. Gracias. Gracias. Hola, hija. ¿Me han dicho que has iniciado una nueva andadura profesional? Sí, mamá. Tengo un curro mono. Qué bien. Ahora el champán. Casi mejor abre el reto. Esto es para brindar con agua como mucho. ¿Qué? ¿No es de lo tuyo? No requiere ser filóloga, ¿no? Cambiando el tema por todo el morro. Hace mucho frío en Teruel. ¿En qué consiste el curro? En hacerlo sin describirlo. No se hagan ver por cortarme las nenas. Eso es broma, ¿no? Sí, es broma. Además, no tengo ni para cuchilla. ¿Necesitas dinero? Hombre, si me ofrecieras 300 euros, no te lo rechazaría. Mañana te ingreso aquí mientras. Gracias, mamá. Y no te deprimas. Veré qué puedo hacer. Un beso, mamá. Un beso. Tranquila, que aún no me desfundirá, ¿no? Hola. Estoy en el lugar donde nos conocimos. La noche te echa de menos. ¿Qué quieres? ¿No deberías estar con la vida haciendo rimas? Porque tengo que querer algo. Porque tú, Jorge, siempre quieres a tú. ¿Tú qué crees que quiero? Creo que quieres saber si sigo colgada de ti, a pesar de lo mucho que me has jodido. Solo quiero saber si estás bien. ¿Qué? No dejo de pensar en ti. ¿Estás de broma, no? No. ¿Estás seguro? Sería más fácil olvidarme a mí mismo que olvidarme de ti. Yo también me acuerdo de ti. Y de tu puta madre. Oye, no hace falta ser un experto en Freud para ver que aún sientes mucho dolor, pero... Mira, no, no estoy bien. Es más, estoy como el culo. No, porque un puto enfermo y o un saco de mierda me ha dejado porque cree merecer algo mejor que yo. No hay nada mejor que tú. ¿Estás con otras? Claro que no. ¿Con otras, entonces? Es posible que haya sido mala idea llamarte. Hombre, no tan mala como el de Lolocau. Suena así, pero no, no ha sido buena. Y ahora te voy a colgar porque yo sí que estoy con otro. ¿O qué estás? ¿Sabes qué? No te importa. ¿Cómo se llama? Que te follen, así se llama. ¿Intentas ponerme celoso? No te atrevas a coquetear conmigo. Este tío tiene lo único que necesito de un hombre ahora y es que no seas tú. No te molestes en despedirme, que ya me voy yo. No te atrevas a coquetear conmigo. No te ayúden la noche. No te atrevas a coquetear. No te pajudo a coquetear conmigo. No te atrevas a coquetear. Perdona, odio que me veas así. ¿Listo para un muevo de preguntas de incómoda? Vale. ¿Estás casado? ¿Entonces no te pregunto si estabas casado? No. ¿Eso es bueno o malo? Las dos cosas. Es bueno si le molas tanto que le importa una mierda que estés casado. Y malo si no quiere costarse contigo le importa un pijo que lo estés o no. Yo no he dicho que quiera costarme con ella. ¿Qué lo has dicho? No, no lo he dicho. ¿Eh? Cuando dijiste que era muy maja. Eres un tío. Si te gusta una tira es obvio que te gustaría tirártela. Las tiras en cambio son distintas, son otra cosa. Puede que les moles pero no para usarte sexualmente sino para algo mucho más siniestro. ¿Para devorar nuestra alma? Peor. Para que las escuches. ¿Para que las escuches y? Y nada más. No quiere que soluciones sus problemas ni que las salves. Solo que las escuches. Parece fácil. Pero no lo es. Escuchar no es lo mismo que oír lo que dicen. Es oírlo y que te importe. Tienen que sentir que te interesan. Y parece que las escuchas pero en realidad te importa una mierda. Lo que dicen ellas se darán cuenta. Y entonces estarás perdido. Y ahí... Ahí sí que devorarán tu alma. Eres sabio, Cristóbal. Lo sé. Pero no acabo de ver cuál es el tema de esta escena. ¿El tema? Sí, las escenas tienen un tema. Van sobre algo. ¿De qué va esta? ¿De qué crees que va? No sé. Estoy aquí escuchándote como si fueras una tía. ¿Te importa lo que digo? ¿Crees que me importa? Más vale que te importe. Me importa. ¿Así es como la escuchas a ella? Sí. Pues tranquilo, no devorar a tu alma. Pero puede que os enrolléis o puede que no. Ese es el tema. Que puede que sí o que puede que no. ¡Exacto! Ese es un temazo. Es el tema. Siempre ha sido el tema. ¡El gran tema! ¡A tomar por culo, Chiruro! ¡Viva, estivado, moneda! ¡Es que ya lo parezco para las secas o las secas! ¡Hemos encontrado en el día! ¡Canta y de fe! ¡Esto te lo debía! Pensé que me esperaba un huevo de preguntas incómodas. ¡Claro! ¿A que no sabes quién me llamó antes de ellos? Voy a decir a alguien a la casa. Tu ex. Se llama Jorge. ¿Has vuelto con él? No. Entonces, si no te importa, le sigo llamando saco de mierda. Puto enfermo y o saco de mierda. También tuve palabras de afecto para su madre. ¿Y ese derroche de violencia? Surgió. Y no lo habría conseguido sin ti. Si no me hubieses dicho todo aquello, solo de oírle me hubiese cagado. Así que, gracias por ser tan cabrón. ¿Para qué te llamo? Porque se sentía culpable y quería oír que yo estaba bien para sentirse mejor. ¿Y cuán mal le hiciste creer que estabas, de cero a diez? Diez mil. Antes de colgar me dije que estaba contigo. Me apetecía ponerle celoso. ¿Lo conseguiste? Sí. Después de colgar y llorar un rato, estuvimos hablando. ¿Tú y él? Tú y yo. Me sentaste de maravilla. ¿Hablas sola con frecuencia? Las habas teagadas hacemos estas cosas. ¿Y de qué hablamos? Te hice un huevo de preguntas incómodas. ¿Cómo cuáles? ¿Estás casado? ¿Mucho? Bastante. ¿Con una mujer? Creo que sí. ¿También es asesina intergaláctica? Casi. Es directora de una sucursal bancaria. Joder. ¿La quieres? ¿Mucho? Cuando me preguntaste todo esto, ¿te contesté el mío? No. ¿Qué te dices? Que estaba superado. Un momento. Sí, Cristóbal. Dime. Sí, 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 Cristóbal. Claro que sí. No, no, no. Cristóbal. Claro que no. Estoy ganando el tiempo. ¿Para qué? Buena. ¿Has fingido la llamada? ¿Eh? No. Sí. ¿Cómo lo has sabido? Uno, no has ganado el teléfono. Dos, soy genial. ¿Por qué lo has hecho? Pero soy un maníaco del control. Y quería prepararme lo que te voy a decir. ¿Y te lo has preparado? No me he estado bien. Vaya. Bueno, da igual. Dímelo. Dilo. Llevo cinco años casado. ¿Quiero a mi mujer? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Me quiere ella a mí? Sí. ¿Mucho? No lo sé. O mejor, no lo sabe. Y mientras se lo piensa, me ha pedido que me vaya de casa un tiempo. Por lo que estoy viviendo en casa de un amigo, nada menos que en Voltaña. ¿Y eso cuándo ha ocurrido? Hace un mes. ¿Qué os pasó? Eso mismo le pregunté yo. Y la respuesta fue de traca. Nada. No te das cuenta. En ocho años no nos ha pasado nada. Ese nada es su forma de resumir cinco años de casados y tres de novio. Lo cual resulta bastante chocante, ya que para mí están llenos de momentos maravillosos. Uno de los cuales es Laura, nuestra preciosa hija de cuatro años que al parecer forma parte de ese nada. ¡Basta ya, Carlos! Lo siento, el único compromiso del ser humano es con su pasión. ¿Cuál es el mensaje? Ya no me tienes. Largo. Es una cínica de los juegos. ¿Cómo se llama? María. A secas. No te importa. A partir de ahora la llamaré. Cínica de los juegos. Me parece bien. Ella siempre quise un nombre compuesto. No dejo de preguntarme qué he hecho mal. ¿Y la respuesta es? Nada. He seguido el manual de instrucciones para una vida perfecta punto por punto. Estudios, trabajo, boda, viejo. ¿Y cómo sigue el manual? Acaba ahí. Se supone que si haces todo eso, debes ser feliz. Pues bien, María no lo es y la razón soy yo. ¿A quién le pido el libro de reclamaciones? De todos modos, cínica de los juegos te ha pedido el tiempo. Dos meses. ¿Ha pasado uno? Espera otra vez. Es lo que estoy haciendo. Pero ya sé que en el mejor de los casos, dentro de un mes me dirá que vuelva a casa porque... No sé. Porque ha descubierto que a pesar de todo, sigue enamorada de ti. Por ejemplo. Cuando en realidad lo que quiere decir es... No he encontrado ese algo mejor que tú que creo merecer. Así que me conformo contigo, mi amor. Tengo un látigo de la inquisición en casa y te lo caigo. ¿Es el mismo con el que te azotas pensando en saco de mierda? Desde que le insulto ya no. ¿Sabes? Deberías ligarte a un pibón. Uno de esos por los que hasta el papa sería traficante de crack y asegurarte de que tu mujer se entera. Te enloquecería de celos y volvería contigo. Ya veo el final feliz. Los dos besándose en los amantes de Teruel. Anoche soñé contigo. ¿Con qué permiso? Con ninguno. ¿La cagada? No. No me gustan los hombres que piden permiso para soñar. Estábamos sentados en un parque. ¿Jugando? Cómo no. Y de repente llegan un chico y una chica. Hola. ¿Estáis enamorados o algo así? No. Me lo tiene prohibido. Qué pena. Es que nosotros cantamos canciones para gente que está enamorada. Podemos cantaros una igualmente, aunque no lo estéis. ¿Podemos elegir la canción? No, no hace falta. Como es un sueño, tocaremos justo la que queréis. Así que se ponen a tocar. ¿El qué? Un rollo... A ver, ta Franklin. Tu subconsciente tiene buen gusto. Gracias. Eso lo diré. Gracias. 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 ¿El parque existe? Sí. ¿Y los músicos? Si no existen, deberían. ¿Alguna pregunta incómoda más? No. ¿De verdad? ¿Qué dices? Tengo miles. Pero no te las voy a hacer aquí. Gracias. 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 ¿Más o menos 40? Justo. Justo. ¿Tú? ¿Cuántas le echas? Más o menos. ¿30? La has clavado. Qué viejo soy. Te saco 10 años. Jorge me saca alguno más. ¿Entonces soy demasiado joven para ti? Aún no lo sé. ¿A qué te dedicas? A pasear con chicas 10 años más jóvenes que yo. ¿Siempre haces tres tesones? Sí. También me dedico a eso. ¿Y profesionalmente? Me refería a profesionalmente. ¿Eres conmigo? Casi. ¿Escritor? Escritor Z. ¿Has escrito algo que yo pueda haber leído? No. ¿Pero has visto una peli que se llama Mema Nervo? La de las dos tías tontas del culo. Bien resumido. Eso. ¡Claro que la he visto! ¿La has escrito tú? Más que escrito, la hemos escribido, mi soñillo. Para hacer una peli tú ya no parece muy mal. Si tuviera un cáncer de parques, también sería mío y tampoco sería fan. Créeme. Oye, Jorge y yo nos partimos el culo. Es una mierda. Mucha gente se partió el culo. Sigue siendo una mierda. Tuvo mucho éxito. También los milivanili. A ver... ¿Has escrito algo más? ¡Claro! Estamos con Mema y Lerda 2, pero también hemos firmado la tercera que atención. Se llama... Mema, 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 Lerda, Lerda, Lerda. Original. Y eso da para vivir Pit 90 años. Y para morir intelectualmente. Intuyo que te gustaría ser recordado por algo más seco. Como la obra de teatro que llevo tres años escribiendo. ¿Tres años? ¿Y qué? ¿Es una reflexión sobre la nada? ¡Ja, ja, ja! ¿Has oído hablar de tú, Capote? ¿Sabes, Bukowski? Muchas gracias por este sublimino. Pero puedo apreciar tus mierdas de peli y leer libros. Mi favorito de Bukowski es La máquina de follar y de Capote... Todos. Pues son mis dos dioses. De hecho, mi obra se llama Capote y Bukowski en el viernes. ¿Y de qué va? Capote y Bukowski mueren y se ven en el viernes. No sospechaba. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no la acaban? No es fácil escribir a tus dioses. Ponerte a hablar por ellos es como... como un aspecto de mal. ¿Y si cambias de escritor? Capote y Bukowski son perfectos porque casi no se sabe lo que opinaban el uno del otro. Bueno, Bukowski escribió un poema sobre Capote descuartizando. Sí, pero lo descuartizaba con cierto respeto. Y ni siquiera sé si se llegaron a conocer. Ya. ¿Y quieres que su primera charla oficial sea en el infierno? Sí, ese es el problema. Que me está costando un poco recrear sus voces. A ver... Son dos genios. Son tus dioses. Y los mandas al infierno. Pues normal que te cueste un poco. Es que no consigo ni que empiecen a hablar. ¿Y qué han hecho estos sueños? Bukowski mira a Capote. Capote mira a Bukowski. Me mira. Os miro. Creo que los tres estamos acojonados. Tranquilo. Hablarán. ¿Tú crees? Sí. Ah, sabes Bukowski. Y truman Capote. Confían ellos. Sí. 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 importante para mí. Solo soy una chica que ha hecho de todo un poco. He estudiado un poco, he viajado un poco, he tenido unos pocos trabajos, poco apasionantes. De hecho ahora estoy en paro y me parece más ético decir eso que hablar de mis curvas. Me he enamorado un poco, a veces me han correspondido. En resumen, he vivido un poco. Te voy a hacer la gran pregunta. ¿Qué quieres ser el mayor? Quiero seguir teniendo sueños. No me importa que no se cumplan, pero quiero seguir teniéndolos. ¿Qué sueños tienes ahora? Apenas tengo pasta y me han roto el corazón. Mi sueño es ser un poco feliz. Soy muy ambiciosa. Megalómana. ¿Qué me dices de tu tórrida relación con Kapotinkowski? No lo cuentes por ahí, pero la clase obrera tiene sus secretos. Por ejemplo, mi padre fue un humilde arbañil toda su vida, pero siempre le encantó leer. Me dio los libros adecuados en los momentos precisos. Mejor regalo que puedo hacerme. ¿Cuál es tu libro favorito? Uno. ¿Estás loco? Sí. Te puedo hacer una lista de diez. Me encantaría tenerla. Cuenta con ella y con que sufra un ataque de ansiedad dejando la zona en diez. O sea que no es casual haberte conocido en una librería. Cuanto más vivo, más convencida estoy de que no hay nada que aspar. Cuando María me pidió los dos meses de interrupción temporal de la convivencia, lo primero que pensé es que había otro. Es lo primero que pensé yo. Ella lo negó. Toma, ¿no? ¿Y te lo creíste? Preferí creerlo. Pero María no es de las que tira los yogures caducados antes de comprar otros nuevos. El yogur caducado eres tú, ¿no? Total, que hice lo que mi amigo y socio me dijo que no hiciera. Dime que no le pusiste un detective. No, me puse yo de detective. Dios. Sí, yo lo sé. El caso es que empecé a seguir. Habitación 237, voy para allá. Y hay otro tío. Hay otro tío. Y se ven en hoteles, en mi casa, en su casa, disimulando entre nada y nada de nada. Si fuera un hombre con orgullo, le pedí el divorcio y punto. Como no lo soy, ¿qué hago? Seguirle para ver qué he hecho mal, para ver qué tiene él que no tenga yo. Haz parte de tu mujer. Y siguiendo, llego hasta una librería donde veo cómo le rompe el corazón a una chica de más o menos 30 años, fan de Charles Bukowski y Truman Capote. ¿Me estás diciendo que saco de mierda está liado con cínica de los huevos? Tienes razón. No hay nada casual. ¿Me ha dejado por tu mujer? Y a mí mi mujer por tu pibe. O sea, la mujer que quiere merecer algo mejor que tú está con el tío que quiere merecer algo mejor que yo. ¿De cuántas formas piensas decirlo? Sí, están liados. ¿Pero por qué has esperado tanto para decírmelo? Porque me encantó cómo empezó lo nuestro. Si es que puede llamarse así. Mira, nuestras parejas están reventándose a follar. Así que llámalo como te dé la puta gana. Vale, no quería que lo suyo manchara lo nuestro. ¡Ya está! ¿Es la primera vez que te ponen los cuernos? ¿O la primera vez que me entero? ¿Y a ti? Hace un año Jorge creyó enamorarse de otra y me dejó. ¿Quién era ella? Una especie de poetisa. ¿Qué pasa? ¿No rimaron bien? No rimaron. Él volvió a mí llorando. ¿Y tú le perdonaste? Sí, todo corazón. Y no sabes cómo se esforzó. Le mintió, se mintió. No perdonarle habría sido imperdonable. ¿Por qué te empeñas tanto en él? Porque así soy yo. Veo a un tío tan imposible como Jorge que no se compromete, que se tira todo lo que respira y digo, chaval, de mí sí que te vas a enamorar. Eso es muy de tía. María y yo éramos de la misma pandilla. Nunca se me pasó por la cabeza que se iba fija de mí. Y una noche se me acercó y me dijo, dame 24 horas para demostrarte que soy la mujer de tu vida. Y le sobraron 23, ¿no? Le bastó con decir la frase. Yo conocí a Jorge en Teruel, en un recital. Ahí estaba, leyendo versos sin parar de mirarme a los ojos. Al terminar, se me acercó. ¿Y sabes cuáles fueron las dos primeras palabras que me dijo? ¿Volas mazo? No. Te quiero. Te quiero. ¿Dos veces? Dos veces. Buena frase. Tengo que decirla más. Él la usa constantemente y sabe cómo hacerlo. ¿Qué es lo mejor del tío? Es un hombre que no se ha olvidado de ser niño. ¿Y lo peor? El niño a veces olvida que es un hombre. ¿Qué es lo mejor de ella? Que es solo con mirarte que hace sentir como un dios. Lo peor es que ella no me mira. Debe haberse hecho agnóstico. ¿Por qué se coló por ti? Jorge dice que conmigo se siente seguro. A la vez necesita el riesgo. Vive la vida como una aventura y eso me encanta de él. Pero no soporto su egoísmo, ni que me dé lecciones, ni que cite sin parar al puto Sigmund Freud. ¿Por qué se coló ella por ti? Ojalá lo supiera. ¿Qué fue lo que te dijo cuando te dejó? El único compromiso del ser humano. Es con su pasión. Eso es de Jorge, tal cual. No. Me ha dejado con una frase copiada de saco de mierda. A saber de quién la copiaría él. ¿Crees que la usó para seducirla? Seguro. Conmigo lo hice y le funcionó. Oye, si quieres además de un látigo te puedo conseguir aceite hirviendo, por si quieres torturarte un poquito más. Es que me han quitado a mi mujer con una frase de... ¿de quién? ¿De Oscar Wilde? A mí me suena más de Pablo Coelho. Si vas a consolarme así, prefiero el aceite hirviendo. ¿Te has enfrentado a ella? No me enfrentaría a ella ni apoyado por los vengadores. ¿Tanto miedo de tuidad? ¿Miedo? No. Es más bien terrorífico. Preséntese a las que dicen que me estoy buscando ideas nuevas. Pues le encantaría. Estar con ella es como estar ante un espejo en el que solo ves decepción. ¿Su decepción o tu decepción? La suya, la mía, hasta la de mi hija, que todavía no sabe lo que es. Una opción es pegarle un doque en plan, hola mi amor, llamo para ver qué tal y... Sé a quien te estás tirando. ¿Y si te digo que la llamé hace dos semanas? Dímelo. La llamé hace dos semanas. Le dije que sabía que había otro. ¿Sabes lo que me contestó? Mira, lo que me molesta no es que seas un paranoico, sino que seas un paranoico tan vulgar. Déjame en paz y vete con mema y lerda. Y tras ese comentario tan constructivo, me colgó. Solo que no colgó bien. ¿Y tú tampoco colgaste? ¿Oíste algo? ¿Estaba con Jorge? No se pondrían a... allí mismo. ¿Y no colgaste? ¿Cómo? Me quedé paralizado. Pero tío, ¿cómo puedes ser tan masoca? Eres la fantasía erótica de Torquemada. Bueno, por lo menos soy la fantasía erótica de alguien. Espero que no grabaras la llamada para mortificarte aún más. Claro que no. Estoy tan tanado. ¿Quieres saber lo más cachondo del tema? Pues no, no quiero saber lo más cachondo del tema, dado que el tema es mi ex follando con otra. Ese es el tema. Que parecía otra. Que yo les escuchaba en pleno apocalipsis sexual y María no tenía nada que ver con la señora con la que me casé. Que nunca jamás me dejó experimentar en la cama. Seguimos durante ocho años el mismo guión. Bueno, mira las pelis de 007. El guión siempre es el mismo, pero van cambiando de James Bond. Sí, pues María ha cambiado de James Bond y el guión. Y eso es lo que más me jode, que no me ha dejado reescribirlo a mí. ¡Y soy guionista, joder! Lo peor... Lo peor... Es que... Mientras oía cómo se lo montaban... Me empecé a... ¿Excitar? Nunca le he contado esto a nadie. Pero a María le gusta abofetearme cuando llega al... Cuando... ¡Pimba! Tal que la oí hacérselo a él y no pude evitar... Mientras ellos... Fue la primera vez que María y yo llegamos al orgasmo a la vez. ¿Puede haber algo más humillante que eso? Mira, sé que tu máxima ilusión es veranear en Guantánamo y tal, pero... Todo esto no es culpa tuya. A Jorge se le da muy bien la... De sinivisión. Es un puto vicioso. Vicioso, no. Lo siguiente. Oye, ¿qué os pasa a la gente con las palabras, eh? ¿Quién se ha inventado esa mierda de lo siguiente? Lo siguiente de vicioso tiene un nombre. Pervertido, por ejemplo. Y lo siguiente es... Depravado. Lo siguiente es... Maníaco sexual. Y lo siguiente ya es el saco de mierda de tu ex... Convirtiendo a mi mujer en la pornozorra más caliente... Del burdel más envilecido de Nueva Orleans. ¿Por qué Nueva Orleans? Pues yo qué sé. Me sonaba mejor que Amsterland. ¿Sabes cuántas veces me practicó María... Algo tan progresista como el sexo oral? ¿Pocas? Pocas no. ¡Lo siguiente! Y ahí estaba yo, con el móvil en la oreja... Escuchando cómo le hacía a tu ex... Lo que él llamó la mejor mamada de mi vida. Eso es un título, Gino Hamlet. Y entonces María se pone a decirle la lista de guardadas que quiere que le haga. ¿Sabes cuántas habíamos hecho, ella y yo? ¿Todas? ¡Ninguna! ¿Se lo pediste alguna vez? ¡No! ¿Por qué? Pues porque pensé... ¡Pero no pienses tanto, tío! Porque pensé que lo consideraría una falta de respeto por mi parte. Pero quizás esa falta de respeto por tu parte la habría puesto a 1500. ¿A qué solo lo pensaste? Yo no podía pedírselo. No me saldrían las palabras ni aunque tuviera a Truman Capote soplándome la saludito. No. Capote no. Para eso es mejor Bukowski. Inténtalo. Imagina que yo soy tu mujer, tú eres Bukowski y quieres hacerme el amor hasta morir. ¡Acción! No, 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 no. Esto es una griotesis. Eh, juega conmigo donde quiera. No, 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 no. No, 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 no. Paso. María. Tenemos que hablar No me molestes Charles, estoy leyendo la Biblia He ganado en el hipódromo He bebido tres o cuatro litros de vidrio Y acabo de escribir la máquina de follar Ahora, solo quiero Una buena ración de tu culo fresco Arrancarte la rueda, estrojarte las bravas Lanzarme sobre ti Y embestir su culo Y embestir curiosamente Con euforia Empotarte con brutalidad Quiero apisonar y taladar tu cuerpo Hasta que el puto Truman Cabote se sonroje a las puertas del infierno ¿Qué tal? Me ha gustado mucho, ¿sabes? Pues la verdad es el siguiente Nunca me había acostado con alguien sin saber su nombre Fui yo con un alienígena poseído por Bukowski Sustituir a Cabote por Bukowski estuvo genial Un cambio digno de Vicente del Bosque Necesitábamos a alguien en punta ¿Por qué lo hemos hecho? De Cerdón decía Que no merece la pena una historia de misterios y un cadáver Pues yo pieno lo mismo de una historia de amor Y de un buen pueblo ¿Esto es una historia de amor? Hombre, un líder paranormal no es Sabes Echo de menos a mis amantes ¿Has tenido muchas? No Técnicamente solo tú Solo me he acostado con mis novias Por eso lo digo Echo de menos a las amantes que nunca he tenido Yo a algunos de mis amantes los echo de más Pero brindemos todos ellos Por nuestros amantes Por nuestros amantes Carlos Hola María Jorge Irene Encantado Irene Gracias Carlos ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Irene Es la chica a la que dejó el tío por el que tú me has dejado a mí Carlos, yo no te he dejado por ningún otro María Eres una cínica De los huevos ¿De qué te ríes? De nada De nada Perdona Tenías que traerle a nuestro sitio favorito Tú le trajiste hasta aquí el día que empezaste a tirarte a su mujer Esa metáfora es muy amarga especialmente para ti Es que no es una metáfora Él siguió a su mujer hasta ti Y luego te siguió a ti hasta aquí el día que me dejaste ¿Has entendido ya? ¿Se puede saber cuánto tiempo lleváis liados? Ah, como dos horas ¿Cuántos meses llevas tú con él? No estoy con él Es solo un amigo que he conocido ¿Y lo que le hiciste el otro día? ¿Cómo lo llamó? Ah, sí La mejor mamada de mi vida Eso es una muestra de amistad, ¿no? Parece que en dos horas lo has aprendido todo sobre la grosería Ah, que no le hiciste la mejor mamada de su vida No, Carlos, no No le hice la mejor mamada de su vida, no Qué pena Porque hace un rato su ex sí me la echó Yo no fui la causa de su separación ¿Quién fue? ¿Yoko Ono? Irene, no hace falta consultar las obras completas de Freud Para ver que su relación está muerta Jorge, por terrible que resulte para tu ego Leerte un libro de psicología no te pone a la altura de Freud Ni a la de su caniche Lo mismo que ver fútbol por la tele no te convierte en Messi Así que no te pases de listo Porque si tú no hubieses metido tu colita en esa relación Me da que a día de hoy seguirían juntos Y quizás hasta felices Deja de negarlo Es demasiado patético Cuando te llamé y me dijiste todo aquello de paranoico vulgar Colgaste mal Lo oí todo No No sé qué es lo que crees Que escuchaste, lo que se te vino a la cabeza Pero seguro que se cruzó la línea o algo Carlos, eso no soy yo Y lo sabes Tienes razón No eres tú Perdóname Soy un vulgar paranoico Vale, págalo ya Quítalo Quítalo ¿Qué hay entre él y tú? Estoy bien ¿Cómo? Me lo preguntaste el otro día, ¿te acuerdas? Pues no te preocupes por mí Estoy bien Me odias Aquí no La chica de la graduación me caí un poco mal Un día me desperté Miré a mi alrededor y... Y sentí que no estaba viva Y ese mismo había aparecido ¿Por qué? ¿Y por qué no? Podría haber sido cualquiera Cualquiera que no fuese tú Muchas gracias por la inyección de moral Vuelveme a preguntar si te doy, anda Me lo hago para hacerte daño, Carlos Es menos mal ¿Quieres saber toda la verdad o no? No Pero dímelo Pues es que de repente verte con ella me... Me ha hecho sentir viva ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna Lo sé, no tiene ninguna lógica No pretendo ser lógica Pero es como... Como si hubiese regalado mi coche Para comprarme uno que corre más Pero que en el fondo es peor Mencionaba mejor lo de la mía 24 horas Para demostrarte que soy la mujer de tu vida ¿Me las volverías a ver? ¿De qué estarán hablando? Sin duda de lo maravilloso que eres Gracias por tu ironía Es justo lo que necesito ahora A ver Llevan ocho años juntos Y tienen una hija ¿De qué pueden estar hablando? ¿Cómo estás ahorita? Mucha de menos Tienes mucha más gracia que yo contando cuentas ¿Crees que van a volver? No es fácil terminar con ocho años, José Ni siquiera para ti Resulta difícil creer que me hayas querido alguna vez A julgar por tus palabras Resulta imposible creer que tú me hayas querido alguna vez A julgar por tus actos Tú Saco Salad Marcamilla Se acabó, ¿no? Te quise, Jorge Te quise Buen momento Gracias ¿Ven un adiós? Sí He pensado en volver con él Pero me he recordado demasiado de Mayer, ¿verdad? ¿Qué le estaba contando a tu mujer? Que me ha visto besar a un pigón de esos por los que hasta el papa se haría traficante de crack Y ha enloquecido de celos Te lo digo ¿Quiere volver, no? Lo ha planteado, sí ¿Ves? Esa es la razón por la que te prohibí enamorarte de mí ¿Te imaginas el lío que tendrías ahora? Me lo imagino bastante bien ¿Alguna pregunta? Pero es muy tópica Yo las hago y tú las contestas Ya te he hecho Voy a volver con ella Tu cabeza cree que tu hija y tu matrimonio merecen otro intento ¿Qué dice mi corazón? ¿Qué le hagas caso a tu cabeza? Nos echaremos de menos Cada vez que brindemos por nuestros amantes ¿Por qué no volveré a verte aquí, no? Ya no lo entendería Pero no es nada raro que duendes y hadas se encuentren en sueños Odio los finales, baboso Pero no me olvides, ¿vale? Nunca olvido una chica imposible de olvidarme Esa es una buena frase final ¿Esa es una buena frase final? ¿Eso dijo? Eso dijo Pues me la voy a apuntar Porque esa sí que es una buena frase final Hice una salida elegante Con clase Hasta se despidió de María al marcharse Con dos cojones Ah, y antes de irse Me dio la lista de sus diez libros favoritos ¿Me dio igual tenerlos o no? Los compré todos ¿Te arrepientes? ¿Comprar libros repetidos? Le dejaré escapar a la que te lo recomendó Mandril Si me dijera la verdad De mentiría Esa también me la voy a apuntar Joder Ya sé que no se puede tener todo Ya lo sé Pero esto no debió acabar así Faltaba un mes Un mes, tío ¿Tú sabes lo que habríamos hecho en un mes? Sí El videoclip ¿Qué videoclip? Pues el videoclip Con música de, no sé Nora Jones Con imágenes felices ¿Eh? Irene y tú comiéndose la boca en el parque Corriendo descojonados bajo la lluvia Arroyo nos estamos enamorando Esa mierda ¿Qué? Soy un hada chalada de mis sueños Esa es la razón por la que yo pudiera morir Cuidado conmigo, no me encanta No olvido una chica Imposible de olvidar No olvido una chica ¡Joder! ¡Yo quería mi videoclip! ¿Pero por qué no puedo tener mi videoclip? ¿Por qué no puedo tener mi videoclip? Porque eso es en las pelis. En la vida real no hay videoclips. Ni suena Nora Jones por todo el morro. En la vida real estás tan feliz con tu amante. Aparece tu mujer con el suyo y se jode todo. Ya. En la vida real María es una víbora. Y también es maravillosa. Tío, tienes demasiadas cosas dentro. ¿Por qué he vuelto con María? Te lo voy a explicar. De joven te enamoras a la primera. En Romeo y Julieta. ¿Se ven? Y estás, ya está. Enamorados. No les hace falta más. De mayor empiezas a cuestionarlo todo. ¿Será amor o me habré hecho un chao? ¿Y si al mes de estar con ella me manda a tomar por culo? ¿Y si después de tiempo no me aburro? Y por si acaso, lo deja pasar. Mira, chico, tú has acostado por María porque... ¿Por qué? ¿Porque no creo estar enamorado de Irene? ¿Es eso lo que tratas de decir? Si digo lo que estoy pensando decir, ya me estoy arrepintiendo y aún no lo he dicho. Vaya mierda de frase. Esta no la apunta. Mira. Yo soy un tío práctico. No soy apasionado. Ni romántico. No lo soy. ¿Eres romántico? No. Tú eres un romántico incurable, cabrón. Eres tan romántico que todo el amor del mundo real jamás estará a la altura de tu romanticismo. Esa es tu tragedia. Entre otras muchas. ¿Entre otras muchas? Entre otras muchas. ¿Como cuáles? ¿Como María? Tío, es mi mujer. Yo me la he tirado. Y la madre de mi hija. ¿Qué has dicho? Yo me la he tirado. No. ¿Te acuerdas cuando fuiste a Ibiza a hablar con el productor de Mema y Lerda 2? No. Pues esa noche María me invitó a cenar y después me sedujo mientras tu hija dormía plácidamente en la habitación de al lado. No. 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 De hecho hubo una frase que lo dejó todo bastante claro. Dame dos horas para demostrarte que soy la mejor amante que has tenido jamás. ¿Te suena? No. 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 ¿Por qué te iba a mentir? No lo sé. No te creo. Me da igual. No te creo. Bueno, si quieres hablamos de las dos bofetadas que me dio cuando tuvo su... Cuando tú ya sabes cuándo. ¿Entonces es verdad? ¿Lo hiciste? Por si te consuela, por culpa de las bofetadas tuve un gatillazo. No. ¡Logo! Dime que por lo menos te resististe un poco. Dímelo. Sí. A ver, cuando ya era obvio que María me estaba echando los trastos, le dije una frase muy sutil que tengo para espantar pesadas. ¿Cuál? Me parece que se me ha dormido la cuella. Es una frase que va directa al inconsciente. Es decirla y por lo que sea me dejan en paz. Pero María siguió atacando. Y yo marcando más las distancias. Le dije, seguro que esto es una buena idea. ¿Y qué te ha respondido? Eres el mejor amigo de Carlos. ¿Quién iba a tratar mejor que tú? La verdad es que si lo piensas, tiene toda su lógica. Ya. Me están entrando unas ganas de darte una hostia. ¿Qué coño tratas de decir? Que decirle que no a María. Sería como insultarla a ella e insultarte a ti. ¿A mí? Explícamelo. A ver, es como decirte, tío, tu mujer no está lo bastante buena como para traicionarte. O como llamar la fe a ella. O como insinuar que nuestra amistad no es lo suficientemente fuerte como para superar esta mierda. No le des la vuelta. Mi mejor amigo nunca debería tirarse a mi mujer. ¡Nunca! Y solo tu mejor amigo te diría que se ha tirado a tu mujer en estas circunstancias. ¿Pero por qué me lo has dicho? Yo no quería saberlo. No necesitaba saberlo. No, no quería saberlo. Pero necesitaba saberlo. Dame. ¿Para qué? La hostia. No querías dar una hostia. Omega. ¿Para qué? A lo mejor se te ha olvidado, pero me ha tirado a tu mujer. ¿Y qué va a solucionar una hostia? No lo sé, no lo sé, pero le veo sentido. El mundo real es una mierda. Deberíamos empezar a vivir como nuestros personajes. Como meme y lera. No, hombre, no como los buenos, los que todavía no hemos escrito. Un buen personaje me daría ahora mismo una hostia y después seguiríamos hablando como si nada. Yo desangrándome como un buen antihéroe y duplante. ¡Ah! Y bueno, ese es tío. ¿Te he hecho baño? María me hizo más. ¿Quieres saberlo o cómo es ella? Sí, quería que le darte una. Mira, tu mujer no es mala tía. Puedes pasar con ella el resto de tus días y ser más o menos feliz. Simplemente tienes que aceptar que de vez en cuando establecerá lo que ella llama espacios de libertad. Pues tú haces lo mismo y para adelante. Si puedes vivir con dos hostias, cada vez que María y tú os vais al catre, puedes vivir con esto. Tu colega, Truman Capote, escribiría un relato cojonudo sobre vosotros dos. Pelín Tristorro, eso sí, pero cojonudo. Bueno, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tío? Tu maleta acaba de decir la mejor frase final de la historia. Soy hermosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Esto es casual? ¿Cómo sabías que estaría aquí? Llevo una semana sin venir. Ya. Vine al día siguiente de nuestra despedida. Esperé un par de horas y me fui. Te dije que era mala idea no darnos los teléfonos. Por eso le di el mío al camarero. Para que me llamasen cuando aparecieses. ¿Sabes? Pukovsky y Capote han empezado a hablar. De negro. Y los dos están de acuerdo en que tengo que decirte algo. No lo voy a endulzar. Si hay que decir algo duro, se dice y punto. ¿Suéltalo? Te quiero. Te quiero. Has copiado el método de Jorge. Si él me quitó a mi chica copiando a Oscar Wilde, yo puedo quitarle la suya copiándole a él. ¿Cómo sabes que he vuelto con él? ¿Has vuelto con un saco de mierda? Sí. De hecho hemos quedado aquí hasta la niña. Así le saludas. ¿Esto va en serio? ¡Joder! He vuelto a verle desde aquel día. ¿Cómo íbamos a volver después de lo que le dije? No sería la primera vez. Eh, la primera y única vez que volvimos. Le costó tres días convencerme. Tres días, señor Cueñazo. ¿A ti María te recuperó en tres minutos? No exactamente. ¿Cuántos fueron dos? No llegué a volver con ella. Algo me olía. Eso de que me digas... Te quiero... Sospechazo, ¿no? Un poco. ¿Qué ha pasado? ¿Puedo usar una metáfora? Lo último que quiero es guardar tu creatividad. A veces, al escribir un guión... Resulta difícil saber cuándo parar. Ha llegado al final, pero no te das cuenta. Y sigues, y sigues... Intentando dar con el final perfecto. Y solo consigues estropearlo todo. La historia con María acabó hace tiempo. Ya no supe bien el final. ¿Qué pasa con nuestra historia? Deberíamos seguir escribiéndolo. A ver dónde nos lleva. Me parece un buen tramo. ¿Hay reglas? No. Solo sigamos jugando. Abáchala. Sigamos jugando. Ven y chica. Manuals de instrucciones. Manuals de instrucciones. Y el libro de reclamaciones. No admite cambios ni revolución. Habla chalada de los sueños. Las mentiras siempre dicen la verdad. Supongo que la idea es... Volver a vernos pronto ya. ¿Hero? No. 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 Las mentiras siempre dicen la verdad Sin teléfonos es en internet Podremos desvanecer o aprendemos a querernos No sabes ni mi nombre ni el tuyo quiero saber Tenemos el derecho a desaparecer A la charlada de los sueños Las mentiras siempre dicen la verdad A la charlada de los sueños Las mentiras siempre dicen la verdad A la charlada de los sueños La charlada de los sueños